Vamos al cuarto evento de la tarde Trabajando con Doña María F Es el número 13 que es el paño Cuadro Doña María F Van a trabajar ahora con Lenfron Cookie Está fuera de posición Chateau de Alcalá También Chinolita Un poquito inquieta ahí detrás del arrancadero Lenfron Cookie Entró Chateau de Alcalá Solo está afuera Chinolita Número 6 en el paño Entrando Chinolita Va a montar el jinete de Lenfron Cookie El aprendiz José Baez y el de Chinolita Y el de Chinolita Joel Castro Preparados para la salida Cuarto evento 1.300 metros La distancia Están en competencia Están en competencia Los participantes Fuerte la lucha en los primeros metros Y afuera Chinolita Pasa a dominar Quedando Chateau de Alcalá en el segundo Para el tercero Está corriendo Terremoto P Quinto está Bruce Jr. Último Lenfron Cookie Sigue Chinolita Dominando al pasar el poste De los 900 metros Tres cuerpos La ventaja Chateau de Alcalá Adentro para el segundo lugar Afuera Terremoto P Corren el tercero El cuarto lugar Para Doña María F Entran a la curva Y Chinolita Sigue dominando Tres cuerpos y medio Su ventaja La batalla Para la segunda posición Afuera Terremoto P Adentro Chateau de Alcalá Pasan el poste De los 500 metros Finales Chinolita Ampliando la ventaja Seis cuerpos La batalla Se mantiene Para la segunda posición Chateau de Alcalá Adentro Terremoto P Afuera Faltan 300 metros Para la meta Y Chinolita Sigue dominando Seis cuerpos y medio La ventaja Terremoto P Ahora Paso para el segundo lugar Chateau de Alcalá Queda en el tercero Cuando faltan 100 metros Para la meta Chinolita Con siete cuerpos Al frente Chinolita De punta Punta Gana el cuarto evento Terremoto P Segundo Chateau de Alcalá Tercero Cuarto quedó Bruce Junior Quinto Len Froncuc Y la última posición Viene afuera Para Doña María F Bueno y no dejó para nadie Chinolita Número seis La pupila del establo Florida Entrenada por Víctor Meriño Y en la silla Joel Castro La hija de Equinox En Soy Dominicana Criada en Aras Roger Michel Triunfa en la cuarta carrera Del hipódromo Quinto Centenario Marcando tiempo de 1.194 para la distancia de 1300 metros Así lo indica el tiempo en pantalla Chinolita cerró como el tercer candidato en proporción de 9x2 tendrá pago mínimo de 110 pesos cuando el evento se declare bueno y válido La banca de segunda cerró como segundo La banca de segunda cerró como segundo definitivamente esta yegua no dejó para nadie fue por la delantera se acomodó amplió ventaja en la recta final y ganó muy fácil Paso de fraccionales sumamente fuertes de 23.2 y 46 cerrados para los 800 Pensábamos que iba a cambiar el ritmo en alguna parte de la carrera pero no Siguió Ritmo estable Paso constante en la recta final